Soy el Pedro Sinaloa Hola como estan saludos a todos Erick Sarrao, autores, artistas Hoy me despierto con muy buenas noticias Ya que el Facebook decidió agregarme A su programa de creadores Igual que el Youtube, no mas que ahora en el Facebook Muchísimas gracias a toda la gente Por el apoyo, también me avisan que Mi tuba nueva John Packer ya esta lista Para recogerla, una tuba Nuevecita que es la que voy a estar usando de ahora en adelante También este fin de semana Alternamos con Banda MS En la Feria del Condado de San Diego Muchísimas gracias a toda la gente por el apoyo ¡Ánimo! Bueno ya voy rumbo por la tuba John Packer, la neta voy bien feliz Voy mas feliz que un niño cuando va a Disneylandia por primera vez Hay un poco de tráfico pero no me esta afectando mi felicidad Para los que no saben Aquí en el 15 Norte En el Freeway 15 Norte Hay una revisión de inmigración Casi nunca estan puestos Es mas, jamas los he visto Se me hace que ahorita ya estan puestos Primera vez en mi vida que los voy a ver Ya venimos aquí de regreso para mi casa Ya traigo la tuba en mis manos Chulada de tuba Bueno esta noche, viernes 22 Nos tocó tocada Aquí en el Blue Agave Nightclub Un nightclub conocido aquí en San Diego Porque cierran hasta las 4 de la mañana Como les digo el ángel siempre es el que llega temprano Es bien mandilón pero siempre llega temprano Tus fans te aclaman Estaba dormiendo Se acuerda que mi mamá me trajo un destapachelas bendecido de Michoacán Sabía que me iba a servir algún día Miren mas Pintanito Pintanito Miren mas Eres el amor que al correr de los años Nos perdió la gran seguridad Yo te he visto brillar las estrellas Percibir una cuerra madura Y esos lindos, solitos, azules Con cada una graciosa tu mente No creí que con una mirada Que pensó para mi pelea de morir Bueno, ya es sábado, ganó México Aquí andamos en National City, miren, ahí se pone el ambiente cuando vean México Bueno, ahorita hay que ir a comer Ahorita me voy a arrimar un poquito para allá para que vean Un desmadre que usáis aquí en la Naila Bueno, ahorita hay poquita gente pero hace rato Un desmadre Me acaba de llegar mi boquilla nueva Garibaldi T610, vamos a ver que tal vean nomás esta chulada la boquilla de la derecha es una boquilla DC3 Garibaldi la boquilla de la izquierda es una boquilla 610, también Garibaldi después hago una videocrítica completa de la 610 la voy a tocar hoy en la noche a ver que tal, definitivamente un día muy ocupado traje mi tela de Goku a que la cosa lista para la feria así es como se hacen las telas es una tela media tiene hoyitos para que pase el aire estos canijos nomás les invitan comida no le dicen dos veces cano, ¿estás a dieta o qué? mira, mira nomás muchas gracias, gracias nos tocó una bola ahora vamos a ver vamos a ver bueno pues ya es domingo hoy alternamos con banda MS en la feria del condado de San Diego andamos bien emocionados porque se va a llenar ya me dijeron que está hasta al tope la feria del condado de San Diego es una feria donde va toda la gente de San Diego ya que es la feria oficial del condado de San Diego antes se llamaba la feria del mar ahora ya es la feria del condado de San Diego aquí nos andamos alistando así es que ¡vámonos! todo esto de aquí es la línea para entrar a ver a la banda MS ya se ha subido este muchacho de arriba y no se quiere aventar ya se ha subido este muchacho de arriba y no se quiere aventar 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 me gusta el cantor y eso es todo y la verdad que me siento enamorado yo a la gente que se debe aventar y me diste con él se va a estar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!